Ayer en el Consejo General del INE también se acordó imponerle una multa al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, por 84 millones de pesos, por haberse descubierto y confirmado que ese partido político, a través del responsable de la Comisión Nacional de Vigilancia en el año 2018 de ese partido, intentó vender el padrón electoral en la plataforma Mercado Libre, estaba vendiendo el padrón electoral al corte del 2015, recordemos que el padrón electoral va cambiando, cada año se va modificando, pero en el 2015 estaba vendiendo en Mario Silva Rodríguez, quien era representante del PRI ante la Comisión Nacional de Vigilancia en el 2018, estaba vendiendo el padrón electoral en 2 mil pesos en Mercado Libre. Así que la investigación acreditó que la base de datos del padrón electoral que se le entregó al PRI el 12 de febrero de 2015 fue puesta a la venta por este personaje, quien recibió una multa de 40 mil pesos, el partido le quitaron 84 millones de pesos, cosa que les debe haber dado risa a los del PRI, porque no han dicho absolutamente nada, ni se han quejado, les tiene completamente sin cuidado a los partidos políticos, 84 millones de pesos para el presupuesto que le damos todos, entre ustedes y entre todos, en este país que pagamos impuestos, es el 10% del presupuesto total que tiene el PRI cada año, entonces, pues podrán entender que les da risa, no? Es como quitarle un pelo a un gato. Así que, pues 80 millones de personas que estábamos en ese padrón, pudimos haber estado en riesgo o quedamos expuestos, no se sabe si finalmente se vendió o no el padrón electoral. Ayer también el INE sancionó al banco BBVA Bancomer con una multa de 370 mil pesos por negarse a entregar información para conocer detalles de los movimientos opacos de logística estratégica a Sismex en el año 2012. También le impusieron una multa de 120 mil pesos a Maelet Enrique Sánchez, excandidata independiente a la presidencia municipal de Hanacatejón, Acatepec, en Morelos, por haber fotocopiado los dos cuadernillos del listado nominal de los comicios en el pasado año 2018. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, dijo que tendrá que hacerse un trabajo de mayor difusión en las papelerías para que sepan en las papelerías en el país que está prohibido y que podría ser motivo de una sanción si alguien fotocopia el listado nominal electoral. Todo esto, claro, de cara al proceso electoral que es el mayor interés de la clase política en este país para el próximo año, ni duda cabe.